Mientras que la autopsia señala que la mujer murió atragantada. El informe forense practicado a Patricia Pérez Araúz señala que no hubo violencia en su cuerpo y que la causa de fallecimiento se sustituyó debido a una asfixia por atragantamiento. Sin embargo, la policía continuará investigando debido a que no se estableció si la fallecida y su expareja sostuvieron relaciones sexuales. El resultado, de acuerdo al diagnóstico del médico legal, nos da como causa de la muerte asfixia por obstrucción intrínseca de vías aéreas por contenido alimenticio. O sea, eso sería más o menos la consecuencia de lo que es la anoxia con relación a este tema. Entonces, descarta todo tipo de agresiones, descarta el forense algún tipo de violencia y como la causa de la muerte es eso, se descarta el feminicidio. La familia de la víctima señaló que existían antecedentes de las agresiones que sufría Patricia Pérez. En la FELC-B de Plan 3000, cursó una denuncia de septiembre del año 2010 por el delito de lesiones. En aquel hecho, la expareja la agredió hasta ocasionarle daños en el rostro. Continuamos haciendo algunos tipos de indagaciones para corroborar o apoyar este informe, ya que el informe médico legal sale después de que muchas veces nosotros hemos avanzado con relación a las entrevistas y otras cosas, ¿no? Entonces, por ende, por este informe, el caso no sería feminicidio. La investigación continuará debido a que no se conoce a través del examen forense. Si la fallecida sostuvo relaciones sexuales con la expareja.